Este man es una c*** que rabia me c***a, metiéndose una pizza por el c***o marido, que él ya no podía aguantar que yo tomara esto, se acosta con hombres, mujeres, yo no sé, hace Dios, nosotros las mujeres tenemos que detectar cuando un hombre saca de c***o. Así quedé yo y también van a quedar ustedes cuando escuchen todo lo que contó Gina Calderón de sus anteriores parejas. Uno le ayudó mucho pero no le convenía estar con él, mientras que el otro la dejó y luego se dio cuenta de cosas que nunca se imaginaría. Entonces él se llama Fernando, fue mi novio antes de protagonistas, mi novio de la juventud, mi novio de ese novio que uno tiene que c***a de toda la juventud. Cuando entro protagonistas de novela acabo esa relación y cuando salgo protagonistas me c***a vuelta a mí, me da borracha. Pues yo hasta soy borracha, antes era re racha, tomaba todos los días, no tenía cama, no tenía televisor, mucho en la inmunidad. Entonces una vez yo me fui para una discoteca, cuando salgo de esa discoteca me fui a remunerar a una casa y en esa casa conozco al que yo creo. Y con el respeto de todos los que han pasado en mi vida, porque todos dejaron algo bonito, el amor de mi vida. Yo creo que ustedes lo escuchaban, ¿no? Se llamaba Julián, Julián Lula. Dice que ese hombre le enseñó muchas cosas buenas, le enseñó a trabajar, a ser empresaria, pero él no la iba con su familia y luego empezó a tener comportamientos que no le convenían para nada. Él me enseñó lo que era ahorrar, lo que era comprarse una cama, comprarse un televisor, comprarse una maquinita, comprarse... O sea, los dos nos madrugábamos a las seis de la mañana a ir a buscar tela, la tela más barata para hacer las fajas. Y me enseñó a conseguir una empresa y me enseñó a todo lo que yo en este momento tengo. Pero el cuento se acabó cuando no la iba con mi familia, él no la iba con mi papá, no la iba con mi mamá. Entonces una vez, él por WhatsApp se dio cuenta que yo le estaba regalando plata a mi papá para que mercara. Porque en ese momento mi papá estaba pasando por una situación difícil, ya no, mi papá está ahí de regio, pero en ese momento sí. Entonces yo le transferí a mi papá 500 mil. Cuando ese man se dio cuenta que yo le pasé plata a mi papá, empezó a pe** contra la pared, a c*****, a c*****, a c*****. Y yo y marido, este man es una c***** que rabia me c*****. Entonces claro, nosotros las mujeres tenemos que detectar cuando un hombre es agredido. Entonces decía, acabó la relación por eso, porque no la iba con mi familia. Continúa contando que empezó a salir con otro hombre, pero no le duró mucho, ya que no se aguantó su ritmo de vida, de tantas fiestas, de tanta tomadera, y pues la dejó. Pero yo hombre, le fui sincera que yo amaba a Julián, que el amor de mi era Julián, él decidió salir conmigo bajo esa circunstancia. Pero con el tiempo le empecé a coger cariño a Andrés, le empecé a coger cariño y... Pero en ese momento yo tenía un amigo, entonces me invitaba a tomar. Entonces yo me iba a tomar. Cuando un momento Andrés se cansó y me dijo que ya no podíamos seguir. Que él ya no se podía aguantar el ritmo de vida. Que él ya no podía aguantar que yo tomara y tomara y tomara y tomara. Y es entendible, ¿no? Bueno, me dejó. Andrés me dejó, ¿no? Luego ella intentó contentarlo, pues para volver con él. Hasta le iba a llevar serenata, pero en ese momento se dio cuenta de algo que no podía creer. Escuchen nomás ustedes. Entonces yo leí padrino, Andrés me dejó y fue culpa mía. ¿Yo qué hago? ¿Vamos a llevarle mariachis? Y el padrino me dijo, listo, vamos a llevarle mariachis. Cuando prendo una amiga muy... Una amiga, pero amiga. Me manda un pantallazo y era Andrés metiéndose una pizza por el... María, yo estaba contigo... Se volvió... El día de... Se volvió... Ella estaba ahí, pero que era que no es mierda mía. Ella era tu del pelo cuando te mandaron la... Me mandaron la foto, madre. Cuando yo, ¿cómo así? Si no es Andrés, si no es Andrés. Pues Andrés se volvió... Se volvió... Se acosta con hombres, mujeres, yo no sé, hace videos... O sea, yo dije, ¿qué... ¿Cómo así? Y yo me sentía la mala. Yo pensé que yo era la de la culpa. Y mentira. Era... Era... Casos de la vida real. Y luego de todo esto, ¿qué opinan? ¿Creen que Gina hizo lo correcto en dejar ir a esos hombres? ¿Creen que esos hombres no le convenían a ella? Déjenlo saber en los comentarios. Adiós. Siempre lo más top de internet. Lo encuentras aquí, en lo más top.